Escuchen bien las palabras del bombero, bueno, del Capitán Heriberto. Esto es un trabajo de mucha, mucha responsabilidad y mucho compromiso. Precioso, un trabajo precioso y los animo a que entren a la fila los bomberos, porque es maravilloso, maravilloso. Imagínate. ¿Alguna cuenta en las redes sociales donde la gente la pueda seguir, donde las personas puedan ver su labor? Bueno, yo necesito un poquito hablar de las cuentas del Pueblo Bombero de Milagro a través de Facebook, de Twitter, también de Conace, que es una empresa que nos está asegurando constantemente la parte técnica, también con programas de formación de niños, tenemos programas de formación de niños de 3 a 8 años, que también lo hacemos con el Cuerpo Bomberos de Milagro como aliado clave, que son programas donde los bomberos a nivel nacional estamos pasando de hacer actividades, entre comillas, artesanales. Por muchos años nosotros íbamos a los colegios a jugar con los niños. Hemos comprendido que no nos podemos perder esa oportunidad para formarlos. Formarlos a qué nivel, al mejor nivel mundial. Entonces significa respetando las normas últimas de formación en seguridad humana, en seguridad de niños, y nos ha ido bastante bien. Luego del terremoto, luego del trauma que significó el terremoto para todos los ecuatorianos, hemos podido sacar una capacitación muy realista, que dura alrededor de dos horas, donde hemos podido llegar a más de 18.000 personas a todo Ecuador de manera gratuita. Entonces nos hemos dado cuenta de que a través de la gestión gratuita podemos abrir espacios y ser punta de lanza con temas que son muy importantes para la sociedad ecuatoriana. Que se trata de... Que se trata de...